Y está con nosotros el doctor Julio César Castellanos, el director general del Hospital San Ignacio, autoridad en materia médica. Doctor Castellanos, hemos visto, han subido un poco los casos estos días, hemos estado en una positividad del 20%, el mes pasado estuvimos en el 19%, tenemos que seguir bajando, pero claro, vemos ya una especie de correlación entre lo que ocurrió el día de las velitas y lo que ha pasado días después. Entonces, mensajes suyos como experto en salud, como médico, en ese autocuidado que debemos tener ahora en las novenas que empezaron el día de ayer. Presidente, muy importante pregunta y un saludo especial a toda la audiencia que nos acompaña en este momento. Es fundamental entender algo que aprendimos todos en educación básica, toda acción tiene una reacción. Y las acciones que hemos tenido en estos días han hecho que suban los casos y la positividad en todas las ciudades, en especial en las que nombró el ministro. Por eso es clave recordar que toda acción tiene reacción y que lo que dejemos o hagamos de hacer siempre lo vamos a ver. Y en este caso de la epidemia lo estamos viendo entre cuatro y catorce días después de nuestra acción. Como vimos que bajaban las cifras con esas curvas que son públicas y que nos muestran todos los días, pensamos mágicamente que ya la cosa se acabó. No, seguimos en pandemia. ¿Hay vacuna en el mundo? Sí, pero seguimos en pandemia. La vacuna nos va a llegar a Colombia en los primeros meses del año entrante, pero seguiremos en pandemia. Incluso como ustedes pueden ver, las personas que son vacunadas van a tener que seguir tomando las medidas durante el tiempo, porque no es pensamiento mágico que una vez que llegue la vacuna al país se acabó la pandemia. Vamos a trabajar todos con mucho cuidado y a seguir las recomendaciones de salud del ministerio. A diferencia, por ejemplo, de que si yo soy diabético y consumo azúcar y no hago ejercicio, me voy a infartar o me van a dar cosas graves. Por ejemplo, el cigarrillo, si yo fumo y no tengo cuidado, ese cigarrillo le hace daño a otro. Pero la falta de cuidado que yo tengo le puede hacer daño a mi papá, a mi mamá, al vecino, porque la cadena de transmisión de este virus causa que cada medida de autocuidado es una medida de mutuo cuidado. Y aquí quiero retomar una metáfora que utilicé la primera vez que el presidente amablemente me invitó, que es el del partido de fútbol. El partido de fútbol que es Colombia versus el virus. Recuerden dos cosas. En equipo se juega en equipo. Lo que deje de hacer el delantero o deje de hacer el defensa, influye en el resultado final del equipo. Y el partido solo se gana en el último minuto. Del fútbol llevamos cientos de años y sabemos cómo se juega y tenemos reglas. De COVID no llevamos ni un solo año. Vamos a aprender de las reglas. Lo cierto es que no son 90 minutos. Y nos faltan meses para dar el pitazo final de este partido, del cual todos tenemos que contribuir para salir victoriosos. Así que uno delantero, portero, mediocampista, aguatero, no importa en qué equipo estemos, porque somos todos equipo Colombia, no importa qué posición tengamos, todo lo que hagamos va a contribuir positivamente. Y otra medida importantísima. No solamente el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento físico y tener los lugares bien ventilados. El ir a consulta tan pronto tengamos síntomas, no solo de COVID, de cualquier enfermedad. Si yo no me cuido, llego a urgencias, congestiono los servicios de urgencias y si otro no se cuida, al final vamos disminuyendo las posibilidades de supervivencia de todos nosotros. Si hay un momento en que la solidaridad es real y es verificable y salva vidas, es este momento en Colombia. Porque como ustedes ven, el ministro decía, ya no solo tenemos COVID, tenemos enfermedades graves que se acumularon durante los primeros tiempos. Entonces, tenemos que cuidarnos yendo al médico, cuidando las enfermedades y todo, pero manteniendo esas medidas básicas. Finalmente, lo malo que hagamos ahorita se va a ver en el nuevo año. Todos nos deseamos feliz Navidad y creo que tenemos que pasarla feliz con COVID, sin COVID, con el tapabocas, con todo, vamos a pasar una feliz Navidad. Pero la prosperidad del año 2021 no viene sola. Nos toca a todos trabajar por tener un próspero año 2021. Colombianos, todos trabajemos, colombianas, por tener un mejor año entrante y prepararnos para trabajar, estudiar, ser productivos con el COVID, usando las medidas de seguridad y tener un mejor país para todos. Muchas gracias. Yo creo, doctor Castellanos, que escuchándolo a usted es muy claro también el mensaje. De la manera como nos cuidemos en las próximas dos semanas va a depender la dinámica con la que empecemos el año 2021. Por eso, evitar las aglomeraciones dentro del hogar es tan importante. Evitar estar en espacios de aglomeración, tener mucho cuidado en el distanciamiento y tratar en esta temporada de novenas de usar la mayor virtualidad posible.